Y se viene el combate, evolución. Miren lo que es esto. Lo que ya está seguro es la capitana del equipo rojo, estoy hablando de Florencia Línea, y la capitana del equipo verde, estoy hablando de Micaela, Misi Conte. Venga, Tiago, por favor. Háganos un lugar acá. Y no es que estos sean los equipos. No, 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 no. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Todos los participantes tienen una remera negra. Los vamos a ir llamando y el jefe va a decir para qué equipo van a jugar. Así es. Ay, hoy vamos a saber los equipos. Jefe. Dígame. ¿Está en condiciones de que arranquemos esta etapa para saber quién será del equipo rojo y quién será del equipo verde? Así es, señor. Comencemos, si les parece. Bueno, me parece muy bien. Vamos a saber primero, entonces, si hay algún orden específico. Vamos a saber a Pitu Blasquez primero. Pitu Blasquez. Al medio, por favor, Pitu. Y el señor va a jugar para el equipo verde. ¡Equipo verde! Continúa Pitu, entonces, con su legado con su pareja, Micaela, en el equipo verde. Es el momento de Paula Amoedo. ¡A ver, Paula! Que vuelve a combate. Venga, Paula, venga. Pero quiero charlar un segundo con Paula. Bueno, bienvenida otra vez, Paula. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Anduviste por Brasil? Estuve ahí danzando, bailando un ratito. Muy bien. Extrañando, che. Extrañándose, ¿eh? Un montón. Me convertí en una fan más, te digo. Eso es bueno. Atenta, atenta, combate todos los días. Te extrañó mucho el gato también. Sí, yo también le extrañé un montón. Después le voy a dar a ser mi mitad. Sí, bueno, Paula, ¿tenés un equipo favorito? ¿Se podría decir? Me imagino que sí. Roja de la cuna, el cajón. Ah, no se sabe, no se sabe. No tenía ese presentimiento. Adelante. Paula, avance. Señora Paula Amoedo. Jefe. Al equipo rojo. Sí, roja entonces Paula Amoedo. De Brasil, Argentina. De Argentina, Brasil. Festeja con su amiga. Festeja con su amiga. Y ahora vamos con... Ignacio Nayar, al frente, por favor. Ay, ay, ay. ¿Jugarán juntos los Messi? No quiero hablar con Nacho. Vaya al frente nomás. A usted le toca jugar para el equipo rojo. ¡Rojo! Buena es la pregunta que hiciste. Está... Yo quiero saber si juegan juntos los Messi. Eso es importantísimo. Entonces lo invito a avanzar al señor Ramiro Nayar. Ay, 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 ay. A los Messi los tuvimos juntos, los tuvimos separados. ¿Qué pasará ahora? Señor Ramiro Nayar, usted va a jugar para el equipo verde. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sorpresa! Se agarra la cabeza. Igual recibe el aspecto de la capitana. La contesta. Combate Evolution ya arranca con sorpresas. Los Messi juegan separados. El Ramiro es del equipo verde. Y momento ahora... A ver. ...de convocar a Bianca Dipascual. Ay, Dios, a ver, también acá. Campeona de la sexta generación. con posibilidades todavía de ser también absolutas porque todavía no lo resolvimos. ¿En qué equipo estará en Combate Evolución? Estuvo en todos los equipos. Sí, sí, sí. Rojo, verde. ¡Jefe! En esta ocasión va a jugar en el equipo verde. ¡Equipo verde! Vuelve al verde en el Combate Evolución. Se saluda con mi familia. Ay, 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 ay. Se saluda con sus compañeros del verde. Un momento de otro de los campeones de la sexta generación. Gonzalo Gravano. Adelante, Gonzalo Gravano. También el hombre que en la sexta generación fue parte del traspaso. ¡Jefe! ¿Para quién juega? Gonzalo Gravano va a jugar para el equipo rojo. ¡Rojo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y tengan en cuenta que faltan... Así es, participantes nuevos que ya iremos conociendo. Claro, habrá cuatro participantes por equipo. Dos balones, dos mujeres. Dos balones y dos mujeres, por lo tanto, dos para cada equipo. Nos faltan los participantes nuevos, pero esa es la foto. En el equipo rojo, Florencia, Paula, Nacho, Gonzalo y Bruno. Para el equipo verde, la capitana, Micaela Biciconte, Bianca del Pazcuárez, Mario Rodríguez, Lábanas, Mar y Pitulásquez. Claro que sí, Florencia, capitana del equipo rojo. ¡Ay, ay, ay! Y faltan los nuevos. Pero pará, escuchá. ¿Cuánto falta para el 7 de mayo? Estoy ansioso. En una semana, un poquito más de una semana. Y monedas. ¡7 de mayo, combate a evolución! ¡Evolución!